A todos los compañeros, vamos a meter este tema, saliendo de compromisos, allá para todos los amigados que andan para acá de su hogar, compañero, compañero, allá al pueblo, allá al Rino y todos los camaradas, compañero, que están comiendo, para hay un año más de vida, allá para el señor Salgado y para todos los camaradas que nos visitan, que visitan la página de YouTube, compañero, se llama, se llama el regalo caro, ahora se le letamos, compañero, se llama el regalo caro, ahí vamos al señorhillito Martínez, salí, fuéückte, compañero, eso, allá al Hor papel flores, compañero, y la gargiel marginalized de Ferranda, eso, se llama el regalo caro, compañero, allá al salmon, oncón, el regalo caro, compañero, el regalo caro, compa, el supergnante, Holí, margen, salí, fuéückte, compa, el regalo caro, eso, ahí vamos alouver, al survival eso, ¿qué hace que irte, compañero? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!